Hola muy buenas a todos, bienvenidos a ganar de aquí el Splay, bienvenidos a este nuevo capítulo de este Dark Souls 3 Bueno aquí estamos con nuestro caballero oscuro, con un nuevo equipamiento, con una armadura, ya lo ven Hoy vamos a pasar este Splay con... bueno en plan pelo pincho aquí, vale Y bueno vamos a hacer una cosita hoy antes de empezar el Splay Vamos a ir aquí, vamos a venir aquí a... bueno vamos a pasar de todas estas babosas Ahí, vamos a ir a hablar con Parchi, acuérdense que Parchi tenía un atuendo que era de Catarina, vale Bueno Catarina, yo la llamo el Cebollet, ustedes saben que yo suelo poner nombretes a estos personajes Bueno aquí tenemos a Parchi, y Parchi nos vendría, pues bueno, estos atuendos de... bueno pues de Catarina Bueno pues se lo he comprado todo, vamos a comprar aquí... potenciarte por lo menos la sesión del fuego Venga Venga, ya que estamos en las armas que nos quedan Vale, eh... bueno Parchi vendía el atuendo de Catarina Y... bueno se lo hemos comprado para... ¿para qué? Para esto que van a ver ahora Eh... acuérdense que Catarina estaba en el pozo, aquí en la catedral Y... eh... acuérdense que se le había dicho que le habían robado su... su atuendo Bueno pues vamos a... vamos a... primero vamos a pasar de todas estas peñas Ahí, ve que no nos pillan Vale, pues... vamos a devolverle a Catarina lo que es suyo Espero que nos devuelva a favor Pues... más adelante Viajar... y vamos a viajar ¿dónde era? Eh... capilla de la purificación, sí, aquí en la catedral Vale, perfecto Bueno pues acuérdense que estaba en el pozo Que nos había dicho que el tema de... de su... bueno de su atuendo Que... que se lo habían robado Yo he fijado en el otro día Eh... cuando conseguimos a Parchi Bueno pues tenía el atuendo ¿vale? Pues he conseguido armas para comprarle todo lo que es el atuendo Y vamos a ir a... a devolverle al cebolleta A Parchi... a Catarina Eh... por su atuendo ¿vale? Espero que... bueno, haciéndole un favor No lo devuelva más adelante Que en este Dark Soul, tío Eh... todo ayuda... viene muy bien Así que... mejor llevarse bien Que llevarse mal Vale, saludos Alguien me ha robado la armadura, ok ¿La he visto en algún sitio? Por supuesto Eh... Catarina Cebolleta Te voy a dar tu armadura, venga ¿La tienes? Muy bien, Catarina Ahí lo tienes Espero que... Que te haya podido ayudar Pero bueno, pues como les digo Hemos comprado la... la armadura de cebolleta Y se la hemos dado Espero que... Bueno, que la hayamos podido ayudar Bueno, pues a partir de aquí vamos a ir hoy Eh... a descubrir una zona nueva Vale Vamos a descubrir hoy una zona nueva Vamos a ver ¿Dónde era? Vigilantes del abismo Creo que se entraba por aquí Si no recuerdo mal Bueno, si no recuerdo mal Creo que se entraba por aquí Por esta zona de aquí Así que... Vamos a ver esta zona Un poquito a poco vamos avanzando En este Dark Soul Lentos Pero... bueno Seguros Este Dark Soul Hay que tomárselo con mucha tranquilidad No tengo ninguna prisa En... En... Acabarlo rápido, tío Porque aparte es un juego Que... Como vayas con prisas Pues... Eh... Terk es un juego que... Hay que jugar tranquilo Como vayas con prisas Quieras avanzar No puedes Porque te matan al momento Bueno, Torreón de Farragón Vale Acuérdense de que después de matar a este bostro De aquí Eh, perdón Que se me va la mano Eh... Después de matar a este bostro aquí Eh... Si no recuerdo mal Vale Por aquí se... Vale Perfecto Bueno, pues vamos a ver Cómo se nos da este desplay Vamos a ver cómo se nos da esta... Esta parte nueva De este... Catapumbas De Cartus De ese Dark Soul Vamos a ir muy poquito Vamos a ver cómo está de peso Bueno, más o menos Vamos a ir muy poquito a poco Vale Aquí tenemos Una luz Vale Vamos a coger esta luz Rojo de Cartus Vale Aquí tenemos una... Una pasarela Y por aquí Vamos a tener un saludo Ahí, tío Estos bichos Medio raros Locos Todos estos Vale Estos esqueletos Eh... Vale Vale Vale, gente Para... Para invocar Bueno, vamos a intentarlo nosotros Primero Vamos a ver Por aquí Mira, aquí hay cositas A ver Camino oculto delante Pero... Enemigo delante Vale Vamos a bajar por aquí Podemos bajar por aquí Creo que vamos a ver Por dónde vamos por aquí Mira, aquí tenemos un... Un carabela Oigo pasos No sé de dónde Pero oigo pasos Bueno, vamos a bajar por aquí Aunque no sé si he hecho bien Bajar por aquí En verdad ¡Ey! Oh, tiene que haber seguido Por aquella pasarela Bueno, vamos a ver Poco a poco Bueno, aquí tenemos a este De aquí Vamos a poder darle flecha Vale Bueno, vamos a bajar Bueno ¡Ey! 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 ¿Y esto, tío? ¡Ey! Vale Tenemos una... Mira, está aquí, tío Vamos a coger este... Flamento de hueso de ceniza Vale Vale, tenemos aquí esta parte Bueno, vamos a ir por partes Mira, aquí tenemos una hoguera, tío Bien Eeeh... Vale, vamos Vamos a ir por partes Vamos a ir como... Vamos a ir por aquí Por esta parte ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, ya está la mierda, tío Ey, esta mierda... Ah, que nos está tirando esta mierda este, tío Vale, vamos Vamos, vamos Uf, 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 uf Es que acabamos de empezar Y ya tengo ya Un montón de... Tus bebidas... Eh... Comidos Y acabamos de empezar esta zona No me jodas, tío Vale, vamos a ir aquí poco a poco Vamos a ir poco a poco Vamos a ver Eh... Vamos a atacar lo menos posible, tío Vamos a ver ¡Ey! Amigo Amigo Joderla Hostia puta, tío Que hay cosas estas de flechas, tío Ey, ey, ey Vámonos 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 de aquí A ver si no tocamos los de flecha Bien Vale, uno menos O la hostia, tío O la hostia, eh No más Vale, vale Vámonos Que me tira cositas de estas de... Ah Uff Amigo, amigo Que acabamos de empezar Y estamos aquí Jodidos, eh Esperemos que encontremos la... La lamparita pronto Porque acabo de empezar Y nada más que me quedan tres... Eh... Tres botes de vida Así que... Vale Salud por aquí No la podemos coger Así que... Vale Vamos a ver, tío Oh, tenemos tres... Dos ninjas de estos, tío Vale Vamos a hacer una cosa Antes de nada Vale Vale A ver, espera Como me vengan los dos Me van a matar, eh Vamos a ponernos aquí la vida Venga, ven aquí, chaval Ven aquí Venga, toma por el culo Me ha dejado una luz Sí Vale Vale Lo hemos pillado bien ahora, eh Vale Fueron de titanita Bueno, por aquí no podemos pasar Esta zona está media misteriosa Está... Está media aquí Joder, misteriosa, tío Me gusta, me gusta Esta nueva zona Cargarme de viajero desconocido Vale Bueno, me voy a fiar un pelo aquí, eh Vale Podemos coger esta... Luz sin caernos Ascua, vale Sin caernos, eh Caballero oscuro Perfecto Perfecto Vale Vamos a ir de aquí con cuidado, tío Mmm Joder, una... Flamento de titanita, vale Otra bola de estas, tío Oh, qué bueno Una lámpara, tío Qué bueno, tío Una lámpara Sí, señor Uh, menos mal, eh Menos mal Esta es la lámpara que vimos aquí cuando... Bueno, pues cuando entramos aquí Justamente aquí Tengo gente para invocar aquí, tío Puedo invocarlos aquí Pero prefiero ir yo solito Por ahora Tengo que dar la bola, tío Que sube Uff, he venido ratas, tío Ratas Veo aquí debajo ratas Vámonos Vámonos Las ratas peludas, tío Vale, vamos para... Vamos para aquí ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay, loco? Un asco Joder, no me jodas, tío Nos han invadido, tío Joder, que espada tiene el tipo, eh Vale Corre, 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 corre Joder Joder, de esto que me ha matado el tipo, loco Bueno, menos mal que tenemos aquí justamente la lámpara, ¿vale? Aquí no habíamos... Bueno, pero es que no habíamos avanzado mucho Joder Vale, sin prisas, guiñe Empezamos, ¿eh? A ver, seguimos con la bola Y la esperamos aquí Vale, vámonos Vale, las ratas están... Vale ¡Sí! Una más grandita, tío Joder Con las putas ratas, colega Vale, bueno Vamos a ver qué nos... Joder la hostia, tío Hay mucha peña aquí, eh Esta zona es complicadita, eh Esta zona es complicada, tío Hay como una especie de... Vale Vale De estos sinvergüenzas con pinchos Vale Ahora que tenemos otro detrás Vale Venga, toma por culo Qué mala leche, tío Qué mala leche, tío Qué mala leche Qué mala leche esta fase No, 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 no ¿Me mata o no lo creo, tío? No lo creo, no lo creo No lo creo que me mate Joder 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 Cómo vamos a sufrir aquí Cómo vamos a sufrir aquí Muere, muere Muere Muere, babosa Vámonos Acabamos de empezar esta zona nueva Y la verdad es que estamos sufriendo ya de lo lindo Anillo de sangre del cartón Mira, 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 mira Vámonos, vámonos, tío, vámonos 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 Bueno, aquí no hay... no hay salida, así que... vale Ahora veremos para qué es este anillo Ey, vámonos Putas babosas de mierda, tío Vale, pegamos esta luz Vámonos, vámonos Vale Vamos a hacer una cosa, vamos a ir aquí a la lámpara Vamos a ir aquí a la lámpara, vamos a descansar y vamos a... Vale, para recuperar frascos de vida, tío Bueno, porque estoy viendo que en esta zona Eh... va a estar como muy complicada, eh Vale, bueno, fuimos para la parte derecha Y... bueno, por ahí no hay salida, hemos cogido el anillo y demás Bueno, aquí he matado a las ratas estas, tío No, es que esto... esto es increíble, tío No, 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 no Bueno, bueno, bueno Me va a recuperar vida, lo que hago es casi perderla Venga Vamos, caballero oscuro Es que no sé dónde me voy a contar la otra lámpara, tío Y no quiero tampoco... Aventurarme, ¿vale? Porque todavía, bueno Nos queda un ratito del desplay Y quiero ir con las vidas a tope Porque ya veo como... Como se la gasta esta fase, tío Y no sé dónde puedo... Dónde voy a ir a contar la otra... Vale Bueno, vamos a avanzar Vale, habíamos dicho que hemos ido por esta parte Hemos cogido el anillo, por cierto Vamos a ver el anillo de qué va, si nos puede interesar Eh... creo que había sido... Aquí, este Eh... potencia la vitalidad al rodar A costa de defensa... ¡Eh! Joder, putas ratas de mierda Vale, a ver Una luz... Vale Cómo se mueve el cabrón, tío Me voy a tomar por culo Eh... fragmento de titanita Y... Kukri, ¿vale? Bien Eh... Perfecto, bueno Por ahí en la parte derecha Vamos por aquí Vamos por aquí Ah, mira, mira, corre, 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 corre Gemas de fuego Vale, aceptar Vale, mira este Vale, mira este Uff Casi nos mata, colega A ver... Eh... espadón de curvo de cartos y fragmento de titanita Vale, espadón de curvo Que bueno, vamos a ver cómo... Pertigón amarillo, vale Eh... Ah, vale, este es el puente Acuérdense cuando cogimos el... Vale, ya habíamos dejado las almas que nos habíamos matado, claro Eh... vale, y eso qué pasa Qué pasa Ahí está Vamos a cruzar el puente ¿Se puede romper el puente? ¿Se puede romper el puente? A cascarla, tío, a cascarla A cascarla, tío A cascarla, cómo pasamos... A ver, a ver, por aquí A ver, si podemos pasar nosotros por ahí, tío Vale, pero a quién se le ocurre pasar por ahí Si no tenemos aquí... Vale, si no tenemos... Estamos todos... están todos ahí, tío Vale, vamos a ver esta puerta Vale El mensaje... Eh... no te rindas Eh... Eh... ah, esqueleto Bueno, nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Vale... Vale, vamos antes a abrir esa puerta Vale, no hay nada, vale Eh... me traba... no sé si nos hemos dejado algo atrás, tío Eh... En donde están todos aquellos esqueletos de allí Eh... pero a ver... Hombre, ahora mismo... Vamos a acercarnos un poco allí Ahora mismo hay uno solo Hay solo un esqueleto Un poquito No, están todos allí, tío Vale, están todos allí Vale, y esto... Podemos bajar por aquí, por este puente Es un poco lío esta zona, eh Porque te va llevando sitios en sitio Eh... descender ¿Sí? Bueno, vale, vamos a ver dónde nos lleva esta zona, tío Vale Zona misteriosa donde las hallas, tío Zona misteriosa donde las hallas Eh... a ver Vamos a ver Que por aquí, por aquí nada Vale La hostia, tío La hostia, tío ¿Qué mierda es esa, tío? Uff ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta, colega? Uff, 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 uff Vale, vamos a cambiar aquí los anillos, tío Ehm... A ver cómo se veía todo esto aquí, loco, que no me acuerdo A ver Ah, vale, ahora sí que lo habíamos cambiado Aumenta la existencia a la hemorragia Vale, este no lo vamos a poner, este no lo... este... No lo vamos a poner, este no lo vamos a... A quitar, lo vamos a poner este nuevo Eh... Potencia y sensibilidad a rodar a costa de defensa Vamos a ponernos este Equipo de aumento del ataque, eh... Vamos a quitarnos este por ahora y vamos a poner... aumenta la alcance de las flechas, venga ¿Qué mierda de bicho es este, loco? A ver, ¿qué nos dice aquí? Se nos da algún consejo Visiones zona segura Por tanto, ahora de... eh... de usar... Señuelo Señuelo Uhhh, la hostia, la hostia, la hostia, la hostia La hostia Uy, que suene, que sube, que sube, que sube No pasa, ¿no? Vale Ola se queda aquí todo el día, tío Así que bueno Qué bueno, tío Vale, le vamos quitando vida, tío Espero que no pase, ni que me dé ningún martillazo aquí Ningún hachazo Vale Vale, le vamos quitando vida, tío Imaginaos, tío, enfrentarse a ese pedazo de bicharraco, loco Uff Bueno, pues aquí lo vamos Capaz que lo mato y todo aquí, eh Pues sí Sí Quieto No, tío, no pasa por la puerta, eh Qué bueno, tío Qué bueno, tío Chiquito bicharraco, colega Listo Alma de demonio, vale Vale, hora de cambiarnos aquí otra vez los anillos Aumenta el alcance de la flecha, se lo voy a quitar Y voy a poner Este Y este Reducir el peso, vale Este, vale Potencia Inversividad al rodar A costa de defensa Vale Leal juramento del sabueso del farrón Leal juramento del sabueso del farrón El juramento del dedo de rosaría Vale, vamos a darnos el juramento Bueno, eh Nos ponemos la Ponemos la espada aquí Y... Vale, vamos a ver esta zona Como... Este, qué pasa A ver Mímica delante Uf, este me da medio rollo Monstro delante Ejecemos, tío Le damos aquí Venga Joder La osia No creo que me mate, tío Joder Joder, tío Tío, se lo dejo quietito Vale, sabemos como es Más o menos Y que no vamos a tardar A tardar nada En llegar hasta aquí Qué pena, tío Qué pena, qué pena Vale, vámonos Mueven la bola Que se las cargue No Vale, este es el mayor de los problemas Vale, seguimos Vamos a intentar llegar lo más rápido Que podamos Allí A la... Hasta luego, chicos A River Erchi Que nos dejas Vale, flomento de titanita Bien Vale, ya estamos justamente En el puente Acuérdense de que... Ah, que no me acordaba de este, tío Vale Vale, que nos dejas Vale, perfecto Vámonos Bueno, cuidadito aquí Vamos a coger aquí Vámonos Que no vienen las carabelas Tío Espero que no nos salga De fuego otra vez, tío O sí No lo sé Vale Vale Todos para abajo Bien Vale, pues estamos aquí otra vez Espero que no nos salga este... El monstruo está de fuego, tío Otra vez Vale Cactos rojos Vale Vamos a ir con cuidado No Bien Perfecto Vamos a recuperar las armas Vamos a dejar a este quietito Vamos a dejar a este quietito aquí Te vendremos a matarlo, tío No me olvido de ti, eh Pero ahora quiero un poquito avanzar No quiero trabarme aquí con este... Con este cajón... Con este baúl, tío De... Vale, por aquí ¿Qué pasa? Eh, ¿dónde vas tú tan rápido, tío? Vale, pensaba que tenía el escudo puesto Y no lo tengo puesto Me gusta como reparten, eh Vale Vale, vamos a ver ¿Qué nos encontramos aquí? Vale Más esqueletos Bueno, la verdad que le hacen un display un poquito jodido, eh Vamos a recuperar... Vale Energía de la verde Ey, ey, ey ¿Qué pasa? Los ninjas estos, tío ¿Qué pasa? ¿Que no paran de venir o qué? Vale Voy a curarme que me matan, tío Vale Vale, fuera ¿Alguno más? Vale ¿Alguno menos? ¿Uno más? ¿Uno menos? Bueno, pues me está sorprendiendo esta catapumba, tío La verdad que la estamos pasando realmente... 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 Mal, tío Me está sorprendiendo estas catapumbas, loco Y esto aquí, ¿qué pasa? ¿No se abren una de estas paredes o qué? Tengo como una pinta de... No Vale Pues seguimos Seguimos bajando en esta catapumbas Vamos a ver qué nos dicen aquí Eh... Hoguera Oh, qué hoguera Hora de hoguera No me jodas, tío Menos mal que hay una hoguerita aquí, por favor Sí, 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 sí La verdad ya está aquí Vale, qué bueno Encendemos hoguera Qué bien Qué bueno Bueno, a ver si nos va a caer alguna babosa O algo por aquí A ver Eh... Anillo de bruja, vale Vamos a ver qué es este anillo, tío Si nos puede ayudar en algo Anillo de bruja Eh... Potencia enormemente las pinomancias Vale A ver qué anillo tenemos puestos, tío Eh... Aumenta el ataque Vamos a quitar este Y nos vamos a poner Mmm... Aumenta los ataques con PC completos Use el tiempo de lanzamiento de conjuros Los enemigos caídos caen más almas No Vamos a poner ese... Aumenta el ataque de fuego Pero reduce la obsesión de daño Cáncer de flechas Permite aprender conjuros adicionales Aumenta el ataque Mmm... Aumenta la velocidad de recuperación de energía Vale Vamos a ver si estamos... Estamos muy pesados, tío Voy a ponerme aquí... Estamos muy pesados Voy a bajar los guantes A ver si así... Vale Bajamos los guantes Y estamos más... Más equilibrados Pero bueno Tengo el anillo ese que nos da... Nos aumenta... Los PS más rápidos Vale Eh... Bueno Pues hemos conseguido una... Una... Bueno Pues una hogar aquí Lago ardiente Lago ardiente Lago ardiente Qué mal me suena este lago ardiente, tío ¡Ey! La puta hostia, tío Espérate, espérate, espérate Que no me has descansado en la... En la hoguera, tío Y tengo pocas... Pocos fracos de vida Qué coño era eso, tío Que me han lanzado, tío Vale Qué coño que era eso Que me han lanzado, tío ¿Por qué me coño me veo en roja ahora, tío? Lago ardiente Vale Corre, 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 corre ¿Qué coño es, tío? ¿Qué es esto, tío? Vale Vamos Vale Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentar otra vez Meter esta especie de gusano, tío Pero claro A ver qué modo lo hacemos Porque nos están tirando flechas Bueno, la verdad que está... Va a estar muy complicado esta zona Vamos a ver cómo lo hacemos, tío Ahí empiezan a tirarme ya... Las flechas Vamos a ir Vamos a ir Muy bien Vamos a ir ¡Vamos! Vamos a ir Vale, vamos a por este gusano, tío. Vamos a ver cómo podemos hacer para... Bueno, pues a cargarnos a este... para cargarnos a este pincho. Qué poquitela la mierda esta, tío. A ver, a ver, párate, párate. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos. Vamos. A ver, a ver, párate. Cúrate, cúrate. Cúrate. Vamos. Bien, 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 nos hemos cargado el gusano, tío. Nos hemos cargado el gusano, tío, bien. Vale. A ver si podemos cubrirnos aquí con algo. Cúbrete, 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 cúbrete. Vale. Bueno, nos hemos cargado el gusano, que bastante hemos hecho ya, la verdad. Uy, no costó, no costó, eh, no costó. A ver qué coño me están tirando a mí aquí, tío. A ver. Escudo del querer, vale. Dos. Vale, vamos. Ahora como carga aquí, vamos a coger todas las estas. Pues aquí nos van a dar. Vale. Hay que cogerle. Bueno, vamos a cubrirnos. Corre, 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 corre. Por ahí quiere entrar coger todas las... No, me van a matar, tío. Vale, corre, 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 corre. Bueno, que me maten. Vale. Vale, una Dos Tres, vale, ahora aprovechamos Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale, bien Vale, bien, perfecto Vale, bueno, vamos a descansar aquí en la hoguera Para recuperar Vale, para recuperar Frascos de vida Agüita con el lago ardiente, tío Agüita con el lago ardiente ¿Y por ahí habrá algo? Vale, vamos a ir para allá Para Para esa escalera, tío Que me ha llamado la atención antes Vamos a cubrirnos aquí, venga A ver si me cubro Bien Dos Tres Vale, vámonos Vale Vale, esto parece Esto parece Plátano Vamos Bueno, esto parece Un box Un box Voy a echarnos aquí Un asco Por si acaso Vale Vamos a echar un asco Y vamos a pedir un poco de ayuda aquí Porque esto me suena a mí Que es un box, tío Vale, mira Aquí tenemos uno Invocar Invocando espectro Vale Bien Invocando espectro Vale Vale, bien Vale Vamos a saludar aquí A nuestro Vamos a invocar a otro Vamos a poder invocar espectro Vale Y a este ¿Qué pasa? Invocando espectro Vale Vale, esto me suena a un box, tío Así que Voy a pedir ayuda Experto que estoy invocado Vale Y nos vamos a ir directamente ya Para arriba Vámonos Atravesar niebla ¿Y dónde está aquí el... ¿Otro bicho de fuego, tío? ¿Otro bicho de fuego, tío? ¿Qué les pasa, tío? ¿Qué les pasa, tío? ¿Y cómo coño es esto ahora, tío? Vámonos, vámonos Vámonos Bueno, vamos a ir Medina ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos IBM Vámonos ¿Qué es? könnten Bueno, le hemos quitado un poco de vida. Bueno, que viene a por nosotros. Hombre, lo ideal sería que uno lo entretuviera y otro, mientras lo atrevenga. ¡Vamos! Vale, vale, le queda poco. Bueno, poco. Joder. Vale. Ahora, 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 aquí. Así podemos acelerar con nosotros. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vámonos. Vamos a tirarle aquí a pinomancias, tío. Alcí le hace algo. Me queda solo una vida, tío. Vamos a ir para detrás. Vámonos. No me ha dado de milagro, tío. Le queda poco. A ver por aquí si podemos pillarlo. Vale, listo, ¿no? Vale. Alma del viejo rey demonio. Medalla de la luz solar. Bueno. Madre de dios. Qué let's play hoy, eh. La verdad que... Que estaba muy bueno, tío. Mira, aquí tenemos una... Vale, aquí tenemos una hoguera. Vale. A su salud, eh. Que nos merecemos hoy. A su salud, como les digo. Bueno, chicos. Hemos acabado el raspado en este... En este último... En este último box. Que aparezca una victoria, claro. Gracias a Dios hemos ganado... Lo hemos derrotado. Bueno, chicos. Pues vamos a dejar este display por aquí. Yo creo que ha estado bastante bien hoy. Descubriendo... Esta zona nueva de la catapumba. Que la verdad que nos está dando... Eh... Muchos grados de cabeza. La verdad... Es difícil, tío. Me ha resultado un poquito difícil. Pero... Bueno, como todo este juego. Como todo este Dark Souls. Pero me está... Me está gustando mucho, ¿vale? Me ha gustado mucho. Hemos dejado una cosa detrás que no me he despistado. Aquella salita de ahí que había una mesa. Como una puerta subiendo una escalera. Que tenemos que ir por ahí. No me he despistado, ¿vale? Y... Bueno, tenemos aquí delante justo nuestro... Una puerta que no quiero pasar hasta el próximo... Let's Play. Yo creo que hemos tenido hoy... Bastante. Creo que hemos tenido hoy... Pues... Pues... Bastante. Eh... Sí, bueno. Quiero irme hoy. Quiero irme hoy. Voy a ir aquí a... Lo podemos viajar directamente aquí. Vámonos al enlace de santuario. Vale. Vamos a ir al enlace de santuario. Si podemos subir un nivel. Y lo vamos a dejar ahí. Porque la verdad que hoy... Ha estado muy chulo, ¿eh? Nos ha gustado, pero... Pero ha estado muy chulo. Ha estado muy chulo. En esta zona nueva. Bueno, como les digo. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Vamos a ver si tenemos 24.000. No creo que nos dé para una... Para subir nivel. No creo que no nos dé. A ver. No, no nos da. Nos faltan... Vale, poquito. Un poquito. Un poquito. Vale. Y aquí... Podemos quemar esto de ceniza. Que habíamos encontrado antes. Un momento de ceniza. Sí. Vale. Frascodectus. Más tres. Vale. Más cuatro. Vale. Bien. Bien. Y aquí podemos hacer algo. En nuestro compañero Herrero. Ah... Es lo que necesitan. Entonces estos... No. Vale. Pues nada chicos, como les digo... Eh... Vamos a dejar por aquí. Vamos a hablar con este. Enviarla a saquear Venga, lo enviamos a saquear Pues venga Vale, a saquear Bueno chicos, lo vamos a tomar un respiro Lo despido de aquí De este De este De este nuestro santuario Y bueno, la verdad que Vale, vamos a ver En el próximo let's play Que nos depara la próxima Pues aquella puertita que tenemos por ahí La próxima zona que vamos a descubrir Nada Me voy a sentar aquí A tomarme un respiro Y con nuestro caballero oscuro Con este traje de pelo pincho Me despido Como siempre les digo Gracias La verdad que estamos todavía Bueno, poquito a poco vamos avanzando En el canal Poquito a poco vamos acogiendo más suscriptores 96 Muchas gracias a los suscriptores que están En mi canal, la verdad Gracias Poquito a poco vamos haciendo Cada vez más Y bueno, espero que les esté gustando Este Pues este Este Dark Souls 3 Vale Que le esté gustando Vale Que le esté entreteniendo Que sea la La idea Bueno, como les digo siempre Pues Los invito a que se suscriban a mi canal Guidesplay Y nada Nos vemos en el otro En otro En otro capítulo de este Dark Souls 3 Espero que sea tan emocionante como este Y como les digo siempre A cuidarse mis hijos Adiós Adiós Que le esté gustando a mi canal